Es un deseo de amarte que no se apaga y vive en mí Es como el fuego de amarte ante que no se apaga y fluye en mí ¿Cuánto daría que el mundo supiera lo grande que eres, que eres para mí? ¿Cuánto daría que no hubiera miedo más de tus palabras y crean en ti? ¿Cuánto daría que el mundo supiera lo grande que eres, que eres para mí? ¿Cuánto daría que no hubiera miedo más de tus palabras y crean en ti? Te dejaré saber lo grande que puede ser, llevarlo de tu mano y nunca alejarlo Él cambió mi vida, me dio un nuevo día, cambió mi tristeza por alegría Él cambió mi vida, me dio un nuevo día, cambió mi tristeza por alegría Es un deseo de amarte que no se apaga y vive en mí Es como el fuego de amarte ante que no se apaga y fluye en mí ¿Cuánto daría que el mundo supiera lo grande que eres, que eres para mí? ¿Cuánto daría que no hubiera miedo más de tus palabras y crean en ti? Te dejaré saber que siempre siento su poder Cuando he fallado, él siempre me ha perdonado Él cambió mi vida, me dio un nuevo día, cambió mi tristeza por alegría Él cambió mi vida, me dio un nuevo día, cambió mi tristeza por alegría Es un deseo de amarte que no se apaga y vive en mí Es como el fuego de amarte ante que no se apaga y fluye en mí ¿Cuánto daría que el mundo supiera lo grande que eres, que eres para mí? ¿Cuánto daría que no hubiera miedo más de tus palabras y crean en ti? ¿Cuánto daría que el mundo supiera lo grande que eres, que eres para mí? ¿Cuánto daría que el mundo supiera lo grande que eres, que eres para mí? Es un deseo de amarte que no se apaga y vive en mí Es como el fuego ya ardiente que no se apaga y fluye en mí ¿Cuánto daría que no se apaga y fluye en mí? ¿Cuánto daría que el mundo supiera lo grande que eres, que eres para mí? ¿Cuánto daría que el mundo supiera lo grande que eres, que eres para mí? ¿Cuánto daría que el mundo supiera lo grande que eres, que eres para mí?